Los bloques son ítems que te permiten acceder a cierto contenido de manera fácil. Puedes eliminar, mover o añadir bloques. Para añadir un bloque a la página del curso, debes activar edición, desde el bloque de administración, el cual puede estar ubicado a la izquierda o derecha de tu curso. Luego, desplázate hasta la sección llamada Agregar un bloque y del menú desplegable Añadir bloque, selecciona el bloque que deseas agregar. Para conocer cuál es la función de cada bloque, puedes ir al enlace que se muestra en pantalla o escribir en el buscador web Bloques Moodle. Para mover de lugar un bloque, asegúrate de tener activada la edición. Pincha el ícono de la cruz ubicado al lado derecho del bloque. Mientras mantienes seleccionado el bloque, arrastralo a donde quieras posicionarlo y suéltalo ahí. Puedes colocar el bloque en la columna izquierda o derecha de tu curso. Para eliminar un bloque, selecciona el ícono del engranaje ubicado al lado derecho del bloque y luego Eliminar bloque. Si no deseas eliminar el bloque y solo quieres que tus estudiantes no lo vean, selecciona la opción ocultar bloque.